Ana, confesiones de mujeres, ustedes se acuerdan, ya Regina se medio confesó, medio confesó. Sufrido por amor en su adolescencia o y infancia, y o infancia. Ay, yo sí, tengo historias de historias, esta fue de infancia, pero yo creo que sufrimos muchas veces porque hay una etapa en que quizá los amores son bien platónicos. Te enamoras de alguien que ni siquiera te han presentado. Tú sos el amor platónico de alguien en Facebook de Grandioso, todos los días te pone, es mi amor platónico. Fíjate, por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, me enamoré de este jovencito, niño, que veía en un lugar donde todos los fines de semana llegaba yo también, pero no éramos ni amigos. Y nunca lo conociste. En la pista de patinaje. Y ponía el nombre en corazoncitos, en los cuadernos. Entonces sí, dolía porque de repente llegó con su novia. Y sentís como que te traicionó. Ya sabes adolescente. Doce. Sí, adolescente. Sentís como que te traiciona y no es nada tuyo. Sí. Sí, yo, bueno, Regina lo conoce y ni vayas a decir quién es. No voy a decir nada. Por favor, fue mi primer beso, por supuesto. Ya sé quién es. Sí, ya saben quién es. Y realmente no es que él cortó conmigo ni que yo corté con él. O sea, sí cortamos porque se metieron nuestros papás de, ey, no es el momento. Él es muy grande para ti y en realidad no me llevaba mucho. Calmado, calmado. Me llevaba dos años y medio, tres años. Entonces no era como que la gran diferencia. Pero era tu edad. Pero en ese momento fue así como que no y no y no. Entonces sí sufrí por supuesto que sufrió. Pero esa era mi pregunta. ¿Tus papás se metieron alguna vez? ¿Se dieron cuenta de tus sufrimientos y enamoramientos? No, yo estaba con mi música encerrada en el cuarto. Ajá, ya sé, ya sé. Sí, ahí escuchaba Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You o algo así. Y comés sorbet y te cortás las venas. O sea, realmente es un horror. Estar sufriendo es un horror. Fíjate que una vez mi mami dijo, yo en Heidi, mi hermana, ¿verdad? Sí confío porque todo me cuenta lo que le convenía. Lo mismo era con mi hermana. Pero es que yo era más reservada. Sí, pero mi hermana era de las que tenía, y voy a confesarme por mi hermana también, era la que tenía un novio. Mi papi, ese muchacho no me gusta, fíjate por eso. Y el siguiente día Heidi iba a venir, no, ya cortamos. Y yo, ay, ¿cómo puede? Pero era quizás porque no se enamoraba. Mi papi ni mami no le gustaba, ella tampoco. Pero yo sí tuve un novio y ustedes también ya saben quién es. Ay, no, qué terrible. Que por este novio, o sea, no fue rebeldía, sí fue rebeldía, pero no era aquella rebeldía de que no, no me importa. No, simplemente yo calladita, mi papi me prohibía tal cosa, ok. Me prohibió otra cosa, ok. Pero yo no terminaba la relación porque estaba enamorada, pero no sabía cómo defenderlo porque no tenía libertad de salir de la casa. Si no me dejaban salir con él porque tenía que ir mi hermano, mi hermana. Sí, es que ahí ya no puedes defenderlo. Él solo podía llegar a la casa. Y mandan ellos. Entonces era por teléfono, nada más, esa relación. No salí de dama de honor de la fiesta rosa de mi mejor amiga del colegio de castigo. No me celebraron, creo que un cumpleaños. Y no me acuerdo qué más, porque me decía, ah, seguís con la relación, porque papi, ¿con quién estás hablando por teléfono? Y yo le decía, verdad, pero es que yo no terminaba. Castigada. Entonces me decía, no salís, no me importa. O sea, que ahí se hicieron sufrir por el mamá. Y esa época no era como la de ahora, que los bichos se esconden con un celular. No, yo no. O sea, era el teléfono. El teléfono. Y en el recreo del colegio sonaba la campana del recreo del colegio al público, porque te iba a llamar el novio. ¿Sabes qué hacía? Yo sabía que me iba a hablar por el siete de la noche, porque después de las ocho ya no podían hablarte por teléfono en la casa. Pero el teléfono estaba en un pasillo. Y mi papi estaba viendo tele en la otra sala. Y yo sabía que a las siete el teléfono iba a sonar. Me iba a sentar a la silla del teléfono y solo, Ricky, hola, para que mi papi no viera que el teléfono había sonado. Entonces, viene el tiempo, pasó el tiempo, y una vez mi papi me dijo, ya grande, te quería, vea, mi hijo. Ay, no, qué papá. Pero bueno, qué frustración. Yo fui bien enamorada, pero bien chiquita. Y luego hasta ya gran, bien grande. Todas mis amigas en el colegio tenían novio. Y yo, se los he contado mil veces, fui bien niña, en mi parecer, hasta bien grande. Físicamente. Entonces, no tenía novio. A los niños les gustaban las niñas que ya tenían bubi y cintura. Yo era flaquísima y no tenía nada, nada, nada. Entonces, me gustaba la estrella de básquetbol del colegio. Y él tenía una novia común, ¿verdad? Entonces, yo me hacía casi un día, me dio un beso en la mejilla. Y yo no me quería lavar la mejilla. O sea, el enamoramiento lindo, chiquitísima. Y ya, más chiquita, sí, recuerdo que tenía un vecinito que jugábamos a papá y mamá. Y yo lo cambiaba. Yo le decía que él era mi hijo y cosas así. Bueno, de ahí mis papás se dieron cuenta. Y nos tenían así como súper, ¿qué estábamos haciendo? Pero estábamos súper chiquitos sin ninguna malicia. En el kinder, después... Pero en el kinder, jugaban a papá y mamá, pero él era el hijo. Sí, 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 exactamente. O sea, que era mamá soltera. Eras mamá soltera. En el kinder era de esos que no eran pupitres individuales, sino que me citas. Entonces, yo me sentaba a la par de él y le topaba el codo cuando estábamos escribiendo, imagínate. El roce. Y para tener un contacto. Por debajo de él. No recuerdo hasta los nombres de estos niños. No, y te voy a decir, yo creo que muchas veces... El mayor error de muchos papás hombres, lo voy a criticar un poquito porque eso pasa, es cuando la niña inocente llega con la historia del novio del kinder. Esa reacción que tienen, tienen que medírsela. Porque yo he oído a veces a los papás decir enfrente de las niñas, aquí el que venga lo saco a balazos. Entonces, esa niña... Eso es súper común. Pues sí, pero es lo que está escuchando. Lo que está escuchando. Entonces, de repente, cuando llega, te da pánico contar. Porque, oídate que estás chiquita. Yo no voy a permitir. Entonces, empiezan a hacer las cosas de lado. Afuera de la casa. A escondidas. Bueno, señores, ya les contamos nuestras intimidades. Esto fue Confesiones de Mujeres.